Leche para peinar de Elvive Reparación Total 5 de L'Oréal Paris. Es muy fácil de usar, el pelo no queda grasoso, no se enjuaga, se ve totalmente reparado. ¿Tengo o no el cabello en buen estado? Esta realmente es una pregunta que las mujeres nos hacemos con cierta frecuencia, pero la buena noticia es que ahora hay manera no solamente de saber si lo tenemos dañado o no, sino qué podemos hacer para mejorarlo y para repararlo. Para hablar de este tema les tengo un invitado maravilloso, él es Edison Lozano, un estilista con más de 20 años de experiencia. Bienvenido Edison, ¿cómo estás? Muy bien Sandra, gracias. Nos traes una máquina de diagnóstico capilar, esto suena como rarísimo. ¿Qué es esa máquina? Cuéntanos un poquito. Bien, esta máquina se llama velógrafo, con la cual podemos ver el cabello unas mil veces, donde podemos diagnosticar el cuero cabelludo y la fibra capilar. Empiezanos a hablar sobre qué ves sobre el cabello de la modelo. Muy bien, vamos a mirar con nuestra modelo la fibra capilar, y en este caso vamos a utilizar una lupa donde vamos a ponerlo alrededor de unas mil veces. Podemos diagnosticar el cuero cabelludo y el recorrido de la fibra capilar. En este caso vamos a ver cómo se encuentra esta fibra capilar, y vamos a encontrar que en la parte final de las puntas el cabello está mucho más procesado. Es un deterioro normal que puede sufrir todos los cabellos. Bueno, en ese caso cuando tenemos el cabello así de maltratado y dañado, ¿qué tratamientos podemos utilizar para repararlo? Bien, hay dos tipos de tratamiento, uno que es en crema y otro que es en ampolleta. ¿Y hay diferencia? Sí, la diferencia está en que el tratamiento tiene un tiempo más prolongado de resultado y la ampolleta es un tratamiento de choque, mucho más corto el tiempo. Ok, ¿y cómo utilizamos la ampolleta? Entonces la ampolleta podemos iniciar con un cabello limpio, irlo poniendo de raíz a puntas dependiendo la necesidad. Todo parte importante de un buen diagnóstico, donde encontremos que necesita el cabello en esa zona vamos a aplicar más nuestro tratamiento. En nuestras televidentes en la casa se pueden preguntar, ¿pero yo cómo sé que mi cabello realmente está dañado? ¿Cuáles son esos signos y esas características de un cabello maltratado? Bien, un cabello maltratado básicamente es porque no tiene brillo, su textura es un poco más porosa, su sedosidad y su durabilidad en el peinado es menor. Lo más importante que un cabello puede tener es elasticidad, fuerza y resistencia. Bueno, Edison, pero es bien interesante esto del velógrafo. Cuéntame un poquito más de algo que dijiste hace un rato, que es tratamiento de choque. ¿Esto en qué consiste? Bien, los tratamientos de choque son tecnología más avanzada, son moléculas mejor desarrolladas que tenemos hoy al alcance de poder mejorar nuestros cabellos. La ventaja de los tratamientos de choque son productos que tienen efectividad en el tiempo, es decir, que con un tratamiento más rápido y más efectivo el resultado. Bueno, es como un tratamiento de nueva tecnología, un avance, mejor dicho, para todas nuestras televidentes. Te agradecemos muchísimo el haber estado aquí con nosotras y bueno, estaremos muy pendientes de todos los productos que hay para reparar nuestro cabello. Imagínense que pudieran reparar su pelo en un solo minuto. Sí, escucharon bien, en un minuto. Pues hoy es posible gracias al BIF de L'Oréal París, que nos trae la nueva ampolla reparadora de El BIF Reparación Total 5. Un producto capilar tecnológico muy fácil de usar. Se aplica sobre el pelo húmedo, esperamos un minuto y enjuagamos con abundante agua. Los resultados son únicos, realmente increíbles. Pruébenla y verán un resultado sorprendente en un minuto. Pelo transformado. Leche para peinar de El BIF Reparación Total 5 de L'Oréal París. Es muy fácil de usar. El pelo no queda grasoso, no se enjuaga, se ve totalmente reparado. El Cielo de la 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 Cielo de la